En el Centro Cultural Paco Urondo se realizó una jornada de reflexión organizada por el peronismo porteño, donde el legislador Juan Cabandié analizó la situación institucional de la ciudad de Buenos Aires a partir de la confirmación del procesamiento de Mauricio Macri. Nunca hubo un caso donde un gobernante, no solamente en la ciudad, sino también a nivel nacional, un gobernante haya estado procesado, infirme y sigue en funciones, a las puertas del juicio oral. Y la verdad que eso es de una gravedad absoluta, además con un jefe de gobierno que lejos de ser responsable en sus manifestaciones, se desliga de sus responsabilidades y da mensajes muy extraños ante la sociedad, agrediendo a la justicia. Y eso la verdad que en boca de un gobernante es preocupante. Él prefiere el juicio político porque es una trampa, es decir, el dictamen para inculpar o seguir investigando sobre las responsabilidades de Macri tiene que dirimirse en una comisión acusadora que necesita dos tercios de los votos y Macri tiene la cantidad de diputados suficientes como para que el juicio político no avance. Por lo tanto, va a quedar en la primera instancia y se pierde cualquier posibilidad de dar luz ante esta gravedad institucional. Hay 13 bloques en la legislatura, uno de ellos es el PRO, por lo tanto el PRO no está a favor de la comisión investigadora. El resto de la oposición estamos consustanciados con esta idea, excepto un monobloque que pretende hacer un juicio político, pero digamos, todos los bloques excepto uno de la oposición estamos en la misma idea. Tenemos oportunidad en la comisión de asuntos constitucionales de avanzar y aprobar este proyecto de comisión investigadora, de esa manera vamos a dirimir la culpabilidad o inocencia con respecto a lo político institucional del jefe de gobierno. Después la justicia investiga por otro carril, nosotros no tenemos las competencias que tiene la justicia, para eso está la división de poderes. Gracias. 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 Gracias.